El arte no tiene una función definida. El pensamiento de Groys con respecto a cuál es la función del arte. Él piensa que el arte permanece y desde ese lugar forma el futuro. Y eso me parece interesante. No sirve para algo y sirve para todo. Como la poesía, como la música. Nadie se pregunta para qué sirve la música. El nombre de la muestra para Zuzulich es postmoderno, pero para mí surgió post-muerte de la pintura, post-resurrección. Como una continuidad. La pintura post-su muerte, su resurrección y continúa, continúa. A través de los siglos. Creo que la abstracción no geométrica, expresionista como es esta, no se le da mucho espacio en este momento. Siempre como una característica de lo latinoamericano, o se muestra arte político o abstracción geométrica. Es una muestra caprichosa. No es una muestra de archivo. Es una muestra que habla sobre la pintura y un pequeño recorte de un tipo de pintura, de una abstracción no geométrica, en donde creo que se puede presentir una acción. Si vos ves una obra geométrica, no vas a ver qué es lo que hace el artista. No lo presentís. Acá ves como que alguien se está moviendo para realizar este trabajo. O desgarrando la pintura, agujereándola, chorreándola. Hay una cuestión de performática casi te diría en la realización. La idea de la muestra también fue caprichosa porque tres artistas que están en esta muestra se les ocurrió hacer una muestra de pintura. Y necesitaban un curador y les pareció interesante que el curador fuera artista también. Y me lo propusieron. Ellos pensaban en exponer ellos, más algún otro artista pensaron en Noé, obviamente. Y cuando me lo pasaron a mí, a mí se me ocurrió ampliar y llevarlo a otros planos. Y a partir de ahí ya no consensué con ellos. Fue mi idea. Pero creo que les gustó. El espacio para mí es fundamental. Si hubiera armado esta muestra en otro espacio sería diferente porque me interesa el diálogo de la obra con el espacio. En el montaje estoy relacionando trabajos, pero es mi mirada de relación. Creo que cada persona que entra va a generar sus propias relaciones. No me interesa mucho guiar. Me interesa que la obra de los artistas se vea como algo compacto y al mismo tiempo expandido. Entonces, si bien el espacio es grande, para mí no entraban más de 11 artistas como puse. Podría haber habido muchos más, pero por el tamaño de las obras que seleccioné y que me gusta mostrarlo así, para mí eso fue como definitorio. Además de querer mostrar una relación generacional, porque hay artistas de casi todas las edades, de los veintipico a los ochenta y pico, también de materialidades diferentes. Como dice Juan Tessi, quise ver cuál es lo máximo de la pintura y cuál es lo mínimo de la pintura. Uno elige de acuerdo a lo temporal, en el sentido de que los artistas con los que yo me relaciono o que vi últimamente, y de acuerdo a eso lo seleccioné, pero obvio que quedaron muchos que podrían también haber participado en la muestra. Sí me interesó ir a los talleres y seleccionar yo los trabajos de cada artista. Dice que cada uno fuera diferente del otro. Si bien hay tres artistas que trabajan en tela sobre bastidor, los demás trabajan sobre madera, incrustan plástico, etc. También me tomé la libertad con la aceptación de los artistas de montar los trabajos como yo quería. Por ejemplo, la obra de Juan Tessi, seleccioné las obras e hice un diálogo entre el video, la mancha pequeña y la obra grande con plástico. También Astica son obras que él muestra generalmente en una serie, pero de forma separada y ahí me pareció interesante unirlas. Susana Sarabia quise mostrarla como ella trabaja sobre los ateriles, para que su obra salga un poco más hacia el espacio. Eso me gustó. Fue como hacer una instalación con la obra de todos. Traté que dentro de este tipo de trabajo hubiera como diferentes personalidades, diferentes maneras de representarse. Si bien hay algunos que se tocan bastante, como es Musotto, que es la artista más joven de la muestra y que hizo la obra que se desarrolla en el piso, se toca con la de Visolino por la manera de tirar, de chorrear la pintura y ella le agrega cosas que ella usa, lo que toma las botellas de Coca-Cola, las introduce y finalmente como capas, layers de diferentes materialidades y el dibujo como etapa final. Hernán Salamanco, por ejemplo, muchas veces tiene recuerdos de cuando el abuelo lo llevó a ver el riachuelo, esa superficie espejada, compacta, densa y creo que en estos trabajos sí se relaciona. En otros de él no, que hace sobre chapa, sobre carteles, sobre avisos. Juan Tessi, por ejemplo, es muy mental, es el que quiere buscar casi como un físico, o sea, cuál es el aspecto, el nano aspecto de la pintura, la parte más pequeña de pintura, que puede hacer que un trabajo se defina como tal. Susana Sarabia, que se deja guiar por esa lucha contra la materia misma. Son todos diferentes. Estos artistas creo que se relacionan de una manera distinta que los geométricos. Es mucho más visceral, podría decirte. Yo creo que es una incertidumbre en la que trabajan varios de los artistas y algunos de esa incertidumbre han logrado como un método. Por ejemplo, Susana Sarabia no tiene un método. Y sí, empieza por buscar una materialidad o una atmósfera, pero nunca sabe cómo va a ser. Y sí, muchas veces tapa y vuelve a realizar otro trabajo. Y, sin embargo, Astica tiene como un método. Él empieza por un garabato, un dibujo, una idea, y luego lo va tapando. O sea que hay, por lo menos, unos primeros pasos que ella tiene pensados. Pero quizás todo artista, hablemos de músicos, de escritores, del arte en general, trabajan con una incertidumbre. Si bien vos podés planear una obra, diseñarla, nunca sabés si realmente el resultado final te va a interesar o no. Y creo que esa incertidumbre es parte de la vida. Siempre es buena. Prefiero la duda antes que algo con demasiada seguridad. Creo que hay dos extremos en esta muestra. Uno es Noé y el otro es Sofía Botlin, donde se desmaterializa la pintura. Primero mete la tela en el cemento, pinta con cemento, y luego termina haciendo un cubo donde queda solo el registro de la tela y ya directamente ni siquiera está la tela. Es solo un cubo de cemento. Son como los dos extremos de materialidad. También incluí el video que hizo Bisolino, que también es otro tipo de materialidad para la pintura. La potencia de las obras no pasa por lo generacional. Sí podés asociar más a tendencias como la ropa a la moda, artistas más jóvenes con una determinada moda, como puede ser el cemento de Botlin. Pero la obra de Noé para mí tiene tanta potencia como la obra de Victoria Musotto, que tiene 28 años. Hay dos trabajos que se hicieron pensando en este espacio en particular. Y me parece que el trabajo, sobre todo de Paola Vega, que tomó la pared del fondo, creo que arma un poco toda la muestra a través de esa cúpula que hay en el centro y que permite visualizar todas las obras al mismo tiempo, como las relaciones. A mí me interesaba que se vean las relaciones, por eso hice un montaje despejado de panelería. Pero quedó un lugar cerrado que no podíamos tirar abajo el panel. Entonces ahí se me ocurrió hacer como una especie de curiosidades, de cosas que yo encontraba en los talleres y que no muestran habitualmente los artistas. Por eso se armó una salita donde hay obra de todos, pequeña, como un muestrario de taller. Por ejemplo, por ejemplo, Astica es una obra que tiene archivada, pero que nunca mostró, que son fotos, intervención sobre fotos. Delfina Burs hizo un objeto con los restos de la madera que socava cuando pinta. Paola Vega, que siempre pone su obra en bastidores. Todos los recortes que ella tenía ahí como desparramados, los juntamos y se colgaron unos encima de otros. Juan Tessy tenía un trabajo que es apoyado en el piso, una tela sobre bastidor también. Y de Victoria Musotto, había de esta obra que hizo en el piso, un montón de retazos que los tiró a la basura y de ahí sacamos un pedazo que me pareció interesante. Algo que decidí también es que no hubiera demasiado texto en la sala. Yo escribí un pequeño texto para el folleto y decidí no volverlo a poner en las paredes de la sala para que la gente lea el folleto. Después puse como una serie de palabras, tanto del texto de Susulich, que armó el catálogo, como míos, para que la gente se haga más preguntas que se lleve certeza sobre las cosas. No me interesan tanto los textos, sino que haya una relación directa con el trabajo. Y quizás en eso me diferencio, por ejemplo, de un curador historiador del arte, donde el texto, el contexto de cada artista es importante. Me pareció importante señalar, sí, en los epígrafes, las fechas de nacimiento de todos para que la gente pueda relacionar los trabajos y a qué generación pertenecían. Algo que me parece interesante es haber puesto los textos de los artistas, o sea, lo mínimo, lo que cada artista piensa de su trabajo en general, no de estas obras en particular. Porque me parece que eso sí puede dar un contexto a cada trabajo en especial. Tampoco me parece fundamental, pero me gusta que los artistas hablen de su trabajo, aunque no sean los que mejor hablan, pero creo que es interesante. Noé es el que más me parece, así como redondo, lo que opina sobre su trabajo, sobre, por ejemplo, la idea del caos, como algo que está en movimiento en relación al orden y al desorden, que lo ve como categorías estáticas. También me parece interesante lo que dice Susana, que eligió una cita de Leonora Carrington sobre que ella cree que la obra la define a ella más que ella define al trabajo. Hubo algunos pequeños cambios que tuve que hacer de obras, pero no demasiado. Creo que superó un poco mis expectativas. No, 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 no.